Estamos de regreso en esta noche. Muchos he hablado sobre el proyecto de ley que Donald Trump intenta impulsar para negarle la residencia a aquellos que se han beneficiado de cupones de comida y otras ayudas gubernamentales. Esta familia que le presentaremos a continuación es un ejemplo de separación debido a esta normativa. Es el mejor día de la semana porque en este día toca ir a Tijuana para visitar a su padre. La rutina es parte de sus vidas desde mayo cuando a Leo se le vino el mundo abajo. Tuvo su cita a Ciudad Juárez pero pues le negaron su residencia. Ana es ciudadana estadounidense solicitó la residencia para su esposo quien además contaba con un patrocinador que se había hecho responsable financieramente de él. Su récord está limpio aquí en Estados Unidos y en México también. También su examen médico él salió limpio, muy bien de todo. Le aprobaron la petición en San Diego pero como parte del proceso tuvo que ir a una cita al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Ahí le dijeron que era una carga pública y ya no pudo ingresar al país en el que dejó a su familia. Muy triste porque nunca pensé que le fuera a pasar esto a él. En septiembre el Departamento de Seguridad Nacional presentó una propuesta del presidente Trump para cambiar cómo se selecciona a quienes piden la residencia. En lugar de centrarse en los ingresos del patrocinador investiga su historia laboral y si es que algún miembro de la familia recibió beneficios públicos del gobierno. Él me dice, yo digo que mi papá ya no va a regresar porque ahorita la emigración ha sido muy mala con todos nosotros. Es la respuesta de uno de sus tres hijos. Mientras que Ana aún no les tiene una explicación pues ni ella sabe por qué Leo es considerado como una carga para el país. Es triste. Lo único que le queda es adaptarse al cambio, aunque eso signifique pasar menos tiempo con sus hijos. Yo no les puedo dar mucho tiempo ahora a mis hijos por lo mismo de que tengo que trabajar. Tengo que trabajar muchas horas. Entonces a ellos les está afectando. Ella en San Diego y él en Tijuana. Así tendrán que seguir viviendo hasta que les aprueben la segunda petición de residencia, algo que puede llevar casi un año. Ellos lloran mucho, lloran mucho. Mi niña en las noches llora mucho y me dice que lo extraña. Abogados de inmigración temen que con esta situación familias de bajos recursos dejen de buscar servicios de salud para sus hijos o ayuda pública, aunque la necesiten. Esto a pesar de que están en su derecho de solicitar dichos servicios, lo que se agrava cuando uno de ellos es deportado y tienen que encontrar nuevas fuentes de ingresos para poder sobrevivir. Regreso con ustedes al estudio. Bueno, de esta manera hacemos una pausa más en esta noche, pero al regresarla decimos cómo usted puede multiplicar sus...